En los últimos vídeos estuvimos hablando acerca de la juxtaposición en la fotografía callejera y también acerca de perseguir la luz o capturar escenas y hoy vamos a hacer un análisis y una lectura de esta pedazo de fotografía que estás viendo ahora mismo en pantalla, Valentina Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía soy Miguel Marina, Miguel Itor y enseño fotografía callejera en Street Photography Academy Venga, pues vamos con el análisis técnico y con la lectura de esta fotografía primero creo que debo decirte que para mí la juxtaposición es la piedra angular de la fotografía callejera yo creo que esto como que permite a cualquiera que no tenga una cultura fotográfica entender qué es lo que está pasando en la imagen pasa muchas veces que estos críticos con doctorados, con másteres en estudios en imagen y en fotografía pues como que tienen esa capacidad de encontrar fallos en tu fotografía nunca en la suya, en la tuya y bueno, yo ya tengo los huevos pelados y me encanta cuando enseño alguna de mis fotografías o alguna de este tipo de fotografías a gente que no tiene cultura fotográfica y se queda un rato mirando la imagen creo que al igual que los idiomas están hechos para comunicarse las imágenes deben de estar hechas para entenderlas ahora sí, vamos con el análisis técnico bueno, y empezamos por lo de siempre con qué es lo que hay en la imagen yo creo que en la imagen hay un interesante contraste entre dos figuras principales la señora que está aquí y luego la muchacha que está tomando el sol bueno, pues el entorno es en la playa, hay más gente por aquí pero gente que tampoco dice nada en la imagen puntos de interés y disposición bueno, pues como primer punto de interés yo diría que es la mujer mayor que está aquí en primer plano, vestida con su ropa de domingo parada y mirando hacia la muchacha que está tumbada que es el segundo punto de interés y como vemos, pues está en traje de baño o bikini y como que ocupa pues la parte central derecha de la imagen yo creo que esos son los puntos de interés como recorrido visual yo creo que empezaríamos por el lado izquierdo por la mujer mayor, que está aquí en el primer plano cuya indumentaria de puntos, como que nos atrae la atención esta ropa tan bonita que se ha puesto hoy la mujer y luego la mirada pues se desplaza hacia la joven que está aquí tumbada y yo creo, yo creo en mi opinión y corrígeme si no lo crees tú que crea un diálogo visual entre ambas y luego bueno, pues como recorrido visual pues quizá el espectador vaya al fondo pues para darse cuenta que está en la playa y que hay más personas pero que no que están fuera de contexto ahora vamos con la división del encuadre que yo creo que se divide en varios planos el primer plano que es la señora luego el plano donde está la muchacha y luego el tercer y último plano donde está el resto de la gente me gusta como este árbol en el centro actúa como un divisor natural que parece que segmenta la imagen que divide la imagen en dos y que añade una interesante dinámica visual entre los dos sujetos principales que para mí es la señora evidentemente y la señorita como simetría, geometría y equilibrio es decir que simetría no la hay por ningún lado pero que la disposición de los elementos pues como que equilibra la imagen además como que equilibra el movimiento y el reposo fíjate que la postura erguida de la mujer pues contrasta con la postura relajada de la joven creando así pues una dualidad visual y como geometría que no la encuentro por ningún lado pero me gusta la línea imaginaria la línea diagonal imaginaria de la mirada de la mujer hacia la muchacha como ley gestal podemos hablar de ley de proximidad ya sabes que los elementos que aparecen juntos en la imagen como que lo percibimos como un grupo pero fíjate que es un grupo que contrasta entre sí parece que es un grupo que está separado pero es lo que nos dice la ley de la proximidad como profundidad y enfoque pues bueno la profundidad de campo es amplia mantiene pues a todos en foco verdad y creo que eso permite al espectador pues que aprecie pues cada capa de la imagen y su contribución a la historia visual la intención del fotógrafo en este caso la del Menda Lerenda que fui yo el que la fotografié por cierto el día de mi cumpleaños me la regalé a mí misma esta fotografía pues fue pues contrastar al final pues la señora mayor que estaba mirando que ahora vamos a ver lo que nos puede sugerir esta mirada bueno y fuese la intención no pues que la señora mayor estaba mirando a la chica joven y creo que era un buen momento para fotografiar y ahí estaba yo pues para hacerlo y ahora vamos con que no puede sugerir vamos a leer esta imagen ya sabes que la lectura de las imágenes es algo subjetivo vale yo te voy a contar la mía si quieres tú me puedes poner tu lectura abajo en los comentarios yo diría que la interpretación de que la mujer mayor mira directamente a la joven en bikini pues como que se convierte en el centro emocional y narrativo de la imagen verdad y diría también que esta conexión visual directa pues como que intensifica las posibles interpretaciones de la escena no pues como que nos puede sugerir un diálogo silencioso no o un conflicto interno que la mujer mayor podría estar experimentando pero que interpretaciones puede haber a esta mirada lo primero que se me ocurre es desaprobación fíjate que la mirada de la mujer mayor pues podría interpretarse como como una crítica hacia la forma en la que la joven está disfrutando del sol del espacio público y como que es posible que lo vea inapropiado o que lo vea raro que esté tan relajada según los estándares personales culturales de lo que puede ser una mujer mayor ¿verdad? la segunda interpretación que le doy es curiosidad fíjate que la mirada también podría ser de curiosidad ¿no? como que se está maravillando o cuestionando internamente las diferencias generacionales en la conducta y la autoexpresión y otra interpretación que le doy y con todos mis respetos es la de envidia fíjate que que donde la mujer mayor puede estar aquí reflexionando sobre su propia juventud ¿no? o sobre las libertades que percibe en la joven y que a lo mejor ella no tuvo este ha sido el vídeo de hoy te aconsejo que vayas a este vídeo porque vas a aprender cómo yuxtaponer en la fotografía callejera y cómo vas a hacer que tus fotografías hablen por sí solas muchas gracias por estar aquí en este mi canal de fotografía soy Miguel Marina Miguel Itor enseño fotografía en Street Photography Academy y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro ¿no? Gracias.